El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es el suicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía, el violador eres tú, el violador eres tú, son los pacos. Los jueces, corruptos, el Estado, el presidente, denuncia, el Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor es un macho violador, el violador eres tú, el violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del mandolero, que por tus sueños, dulce y sonriente, vela tu amante carabinero. El violador eres tú, el violador eres tú. ¡Que muere la piñera y no mi compañera! ¡Alerta, alerta, 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 alerta machista, que todo el territorio se vuelva feminista! ¡Alerta, alerta, alerta machista, que todo el territorio se vuelva feminista! ¡Juguiémos en el bosque! ¡Mientras los valores están, van a estar! ¡Estoy jalándome el corazón! ¡Coraz! ¡Gracias,